¿Qué es la neuralgia del trigémino? Hablar de la neuralgia del trigémino es hablar de un dolor cráneo-facial. La neuralgia del trigémino generalmente es unilateral, aunque en algunos de los casos, en un bajo porcentaje, puede ser bilateral. Es un dolor que se caracteriza o se conocía anteriormente con un tic doloroso. Incluso hay parte de los antecedentes donde se le llamaba la enfermedad del suicidio. Esto debido a que se trata de un dolor tan intenso que los pacientes llegan a pensar en quitarse la vida. El cuadro clínico de esta enfermedad es dolor tipo descarga eléctrica. En la mayoría de los casos, algunos de los pacientes lo llegan a referir ardoroso y pugnitivo y se puede presentar en la mitad derecha o izquierda, en algunas de las tres ramas o todas. La rama B1 corresponde a nariz, frente y parte del párpado superior. La rama B2 corresponde a la zona debajo de la nariz, por encima del orbicular, de los labios superiores. Corre hasta el arco cigomático y de ahí puede irse a oreja. La rama B3 corresponde a maxilar inferior. La neuralgia del trigémino es un dolor muy intenso con una duración que puede presentarse por algunos segundos o minutos de manera intermitente o prolongarse a crisis de horas o días. Evolucionando a dolor progresivo y refractario a diversos esquemas terapéuticos como bloqueos periféricos simples, terapias percutáneas como la aplicación de derivados de alcoholes, radiofrecuencia al ganglio de Geyser, crioterapia, uso de balón y fármacos de efectividad temporal. En Neurología Segura ofrecemos una evaluación integral y multidisciplinaria, con acceso a tecnología de punta, además de un tratamiento quirúrgico que consiste en un procedimiento quirúrgico detrás de la oreja denominada descompresión microquirúrgica vascular o membranosa del nervio trigémino. Con uso de técnicas quirúrgicas de vanguardia ofrecemos mínima invasión de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con el uso de microscopio quirúrgico de alta definición que nos permite identificar al nervio trigémino, cuyo diámetro es de 3 milímetros y los agentes de contacto para su óptimo aislamiento. Los pacientes que califican son aquellos que presentan el cuadro clínico sintomático del síndrome, multitratado sin alivio del dolor, es decir, su dolor es refractario. Respecto a la edad y género, predomina en mujeres en una relación de 3 a 1 contra los hombres, desde la segunda hasta la novena década de la vida en ambos casos. En Estados Unidos, pacientes mayores de 65 años desafortunadamente no son aceptados para llevar a cabo este tipo de cirugía. Neurología segura cuenta con experiencia para atender a este grupo de pacientes desahuciados. Hemos operado pacientes incluso de 80 y 90 años, siempre y cuando no tengan alguna conmovilidad que contraindique la cirugía o la anestesia. Los pacientes se acercan a Neurología Segura por una vida sin dolor.